Ecopetrol en alianza con el Instituto Alexander von Humboldt avanza en el programa de monitoreo en el sector influencia del Pozo Lizama 158, donde se busca conocer el estado y las tendencias de componentes de la biodiversidad, luego de implementar el Plan de Recuperación Ambiental en el territorio. Recordemos que la contingencia en el Pozo Lizama 158 en el año 2018 sirvió para que el Instituto, a través de investigación en campo, conociera la incidencia del afloramiento sobre ecosistemas acuáticos y brindara recomendaciones claves para la recuperación ambiental y su monitoreo. Para continuar con el programa de monitoreo, los investigadores y científicos del Instituto recogerán muestras en tiempo seco y de lluvias para recolectar información en distintas condiciones climáticas. Se espera que la salida a campo programada desde el 21 hasta el 26 de junio entregue información valiosa que permita conocer el estado y tendencias de los componentes de la biodiversidad, monitoreados en el lugar.